Nunca se lo imaginó y de la noche a la mañana se volvió millonario. Es el caso del joven Luis Miguel Germoso Liriano de la comunidad de Colorado, quien le pegó a la loto ganando 36 millones de pesos. Mi jefe me llamó, me dijo, Luis, me dijo, chiqui, salían unos números parecidos a los que tú me enseñaste. Y yo no lo creía, yo se lo había dado a un amigo mío para que me lo guardara. Y cuando lo fui busqué como a las 9 y pico de la noche a las 10, me tope con el papá mío. Y venían esos motores a todas, con frenos de alarma, y me dijo, ¿qué, qué? Y le dije, papi, me saqué el loto, agarre eso. Y no lo creía todavía, hasta la fecha de hoy. Luis Miguel Germoso se levantó desde muy temprano a recortarse para ir a cobrar sus 36 millones. Tras su cambio de vida segura se mantendrá en su comunidad y le dará todo su apoyo. No voy a salir de mi comunidad porque todo el mundo me conoce, me cuida, y siempre me ha cuidado sin yo tener nada, y ahora me cuidan con más gusto. Porque son quien son, y no olvidar de dónde vengo, y tirar para adelante. El estudiante de la carrera de contabilidad tiene propósitos firmes, aunque aún no sabe qué va a hacer con tanto dinero. Vamos a esperar con día adelante, un par de meses, ver, planificar qué se va a hacer, hablar con mis familiares, con mi abogado, con mi jefe que me dio la oportunidad, donde muchas personas pensaban que no me la merecían, y hasta ahora sereno. Evidentemente emocionado ya que anoche no logró dormir de la alegría, tras ver los números ganadores, bien temprano abrió el negocio del hombre que le regaló el dinero para comprar el ticket ganador. Le dije, ponle el ticket en mano a tu niño para que esté de la suerte necesaria, o te saque la loca. Incluso yo le dije a él, porque fui yo a recibir la llamada de jefe, y él se puso loco, salió para Colorado. Estaba en la universidad, ahora tuvo que retirarse de la universidad, económicamente no la podía sustentar. Es decir, que él no solamente se merece eso, se merece más si Dios se lo da. Ahora yo me siento mejor, estoy esperando a un cliente que ya es millonario, ante la pobre ya es millonario. El joven, quien tiene dos hijos, se dedicaba a la venta de hilos. En Santiago, Junior Marte, Noticias S&M.